Hola queridísimos amigos, he dicho muchas veces que yo no soy canalizador, pero quizás haya pecado de humildad, porque a veces me despierto con el artículo escrito en mi mente, cuestión de musas o de inspiración divina, pero agradezco la ayuda con humildad, silencio y respeto. ¿Oyes tú el secreto de Dios y retienes para ti la sabiduría? Las semillas se entregan para ser sembradas, no para atesorarlas. En realidad, todos los seres humanos podemos canalizar información del cielo. Como decía un chiste, que tus caminos, señor, sean inescrutables, pase, pero lo que no veo nada claro es que yo sea el único que tenga que caminar por ellos. Creo que no soy irónico, claro. Artículo de opinión. Crecimiento misterioso, caminando entre dos mundos. Las semillas crecen en silencio, creciendo en humildad y virtud, creciendo en sabiduría y estatura. Misterioso como la senda del viento. Sigiloso como el crecimiento de un bebé. Los caminos del señor son inescrutables. Él hace cosas grandes y maravillas sin número. El ejército del cielo cumple la voluntad divina. Hay senderos para vencer el miedo a las alturas. La primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. Alégrate de estar vivo, pero la eternidad es más larga. La nueva tierra comenzará con grupos en la naturaleza. Este planeta está destinado a ser un gran sol de luz divina. Disminuye las restricciones en Europa y aumenta la alegría. Un pandemonio es un lugar donde hay mucho ruido y confusión. Las fuerzas de la luz están muy por delante de las de la oscuridad. La plata podría derribar el enorme complejo de derivados bancarios. Los bancos europeos entran en pánico por la crisis entre Rusia y Ucrania. Estamos en medio del proceso de ascensión, caminando entre dos mundos. Estamos al borde de un gran cambio y esperamos que se anuncien bombazos políticos. Comenzamos. Las semillas crecen en humildad y silencio, en sabiduría y estatura, hasta convertirse en árboles gigantescos. Así ocurre con el despertar de las semillas estelares y el movimiento de liberación de la humanidad, de los animales y del planeta. La primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. El camino, la verdad y la vida de cada uno no tiene una explicación totalmente racional por mucho que nos esforcemos en buscarle una causa. La magia de la sincronicidad no tiene explicación. Simplemente ocurre. La vida de cada ser humano está llena de cosas inexplicables. Parece que estamos conducidos desde arriba de forma suave y amable. También está intervenida la humanidad y el planeta para evitar que se salgan de quicio los acontecimientos y nos destruyamos a nosotros mismos. Pero es una intervención respetuosa con el libre albedrío de cada ser humano. Citas bíblicas. Dice el refrán que los caminos del Señor son inescrutables, pero los caminos que de verdad son inescrutables son aquellos en los que el miedo nos impide continuar. No sabemos cómo ni por qué son inescrutables los caminos del Señor. Los caminos del Señor son misteriosos como la senda del viento o como la forma en que el espíritu humano se infunde en el cuerpo del niño, aún en el vientre de su madre. Persevera en la siembra, pues no sabes cuál semilla germinará. Quizás germinen todas. Eclesiastes 11.5. Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Daniel 4.35. Inescrutable significa que no se puede saber ni averiguar. Insondable, que no se puede averiguar, sondear o saber a fondo. Indescifrable, que no se puede descifrar, penetrar ni declarar lo oscuro, intrincado y de difícil inteligencia. Misterioso, que encierra o incluye en sí mismo cosa inaccesible a la razón y que debe ser objeto de fe, cosa arcana o muy recóndita que no se puede comprender ni explicar. Cada uno llega donde tiene que llegar según sus méritos. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en su corazón. Sin embargo, en vuestro corazón. Mejor dicho. Ecclesiastes 3.11. ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! ¡Qué grandes son tus obras, oh Señor! ¡Cuán profundos tus pensamientos! Salmos 97.2. Nubes y densas tinieblas le rodean. Justicia y derecha son el fundamento de su trono. ¡Qué profundas son las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Qué indescifrables son los juicios e impenetrables sus caminos! Romanos 11.33. Él hace cosas grandes e inescrutables. ¡Maravillas sin número! Job 5.9. No tengas miedo. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. Isaías 41.10. Dice el profeta Isaías que muchas veces nuestros proyectos y designios no siempre coinciden con los divinos, porque nuestra divina presencia yo soy desea una cosa y nuestro ego humano otra muy diferente. Normalmente, los designios divinos escapan a nuestro conocimiento, y por lo tanto a nuestro intento de razonamiento. Maravilloso es estar vivo. El que llegue a muy anciano, alegrese cada día de su vida, pero recuerde también que la eternidad es mucho más larga, y que comparado con ella, todo lo de este mundo es vano. Joven, la juventud es un tesoro. Disfruta cada minuto de ella. Haz cuanto se te antoje. Pruébalo todo, pero sabe que tendrás que rendir cuentas de cuanto hagas. Aleja el sufrimiento y la pena, pero recuerda que el joven ante el cual se extiende una vida entera puede cometer graves errores. Y yo los he cometido como todo el mundo. Eclesiastes 11. Después de tres días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, también se quedaron admirados. Entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret y los obedecía en todo. Pero su madre guardaba todas estas cosas en el corazón. Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura. Y gozaba más y más del favor de Dios y de la gente. Lucas 2.41.52. El gran cambio. Y que respetuosamente tomarán decisiones no sin haber informado al pueblo. Puede parecerte sorprendente que un pequeño grupo de seres humanos pueda tomar todas las decisiones necesarias para el buen funcionamiento de un país. Pero es importante que sepas que en la Nueva Tierra ya no habrá todas estas administraciones que dividen las poblaciones entre ricas y pobres. Que te amenazan si no pagas esto o aquello, etc. El dinero tampoco existirá más y eso pasará muy rápido. Sencillamente, sus líderes estarán desconcertados. Ya no podrán fabricar por sí mismos el dinero que les permite administrar toda la Tierra. Sin dinero no serán nada a nivel humano terrenal. Más bien serán escoria por lo que han hecho. Pero aún lo tendrán. No podrán fabricar por sí mismos el dinero que os permitirá vivir la nueva Tierra. Su nueva gestión. El respeto que se extenderá en cada país y en cada continente. Por supuesto, esto sucederá gradualmente y nada de repente. Nueva Tierra. Como saben, no es imposible que algunos de ustedes experimenten los comienzos de la nueva Tierra. Comenzará con grupos de jóvenes humanos que quieren vivir una vida mucho más respetuosa con la Tierra. Con los humanos y con todos los reinos terrenales. Estos jóvenes humanos poco a poco formarán grupos para ayudar a la Tierra. Más contaminación, más deforestación, más verdadera ecología, más respeto por el alma animal. Quiero decir, más descontaminación y más reforestación, no deforestación. Son los niños de ahora, y algunos que ya son un poco mayores, los que van a preparar esto y ya empezó. Vuestros dirigentes, que lo ven con mal ojo porque perturban sus planes, no quieren que los medios hablen abiertamente de ello. Quizás podáis notar que a vuestro alrededor, en vuestros pueblos, se está creando más y más grupos para ayudar a la Tierra, para convertirla en un suelo limpio y libre de todos los desechos esparcidos, para cultivar frutas y verduras locales y para eliminar la contaminación del transporte, ya sean camiones o aviones. Lo que ustedes llaman bio actualmente es muy relativo. Este bio estará totalmente fuera de la nueva Tierra. No más transporte aéreo como ahora. Todo se cultivará localmente en cada país. En cada región vivirá con lo que produzca. Algunos dirán, pero vamos hacia atrás. Te decimos que esto no es un paso atrás. No. Es simplemente una forma respetuosa de cultivar la tierra sin pesticidas que la maten. Es una forma sencilla de promover la cultura de cada país y los seres humanos que vivirán en los países podrán apreciar la evolución de su propio país y el reconocimiento que puede brindarles a todos ustedes. Al borde de un gran cambio. Este planeta está destinado a ser un planeta de luz y no un planeta de oscuridad. Y no es una escuela para progresar porque ya habrás progresado. Y aquellos de nosotros en nuestras naves que estamos observando todo este proceso, muchos que estamos observando, muchos que también están haciendo, muchos que están participando activamente en el progreso, en el cambio que está sucediendo aquí en el planeta. Y aquellos incluso dentro de la tierra están listos para dar un paso adelante en cualquier momento para elevarse, para emerger de su refugio seguro dentro de la tierra, para mezclarse una vez más con todos ustedes, todos sus hermanos y hermanas. Como nosotros desde las estrellas también estamos listos para fusionarnos nuevamente con nuestra familia estelar aquí en la superficie de este planeta. Porque todos nos estamos reuniendo como uno de nuevo. Almas reunidas de todas las partes de la galaxia, incluso más allá de la galaxia. Casi ha llegado el momento de que ocurra esta gran transición, que incluso ahora está encontrando el gran impulso dentro de las personas que están difundiendo las palabras, difundiendo la luz, difundiendo el amor a la libertad, la libertad de elección. Y el gran convoy que se está produciendo ahora. Las fuerzas de la luz están muy por delante de las fuerzas de la oscuridad. Y conocen cada movimiento que se toma y se tomará. Y están listos para oponerse a sus movimientos y para defender la libertad. La libertad de la gente no solo de unas pocas naciones, sino de todo el planeta, de toda la gente de este planeta. Esperando cambios políticos La Federación de la Luz a través de Blossom Godchild Esto no tardará mucho tiempo, pero es necesario que se anuncien bombazos políticos. Este cambio que ha de ocurrir depende de ti, de tu energía. Por eso estás aquí. Cumple la promesa que te hiciste a ti mismo y llega allí. El lugar dentro de ti sabes que te está esperando. Se producirá una gran emoción por lo que vendrá, sustituyendo el miedo y la desesperación. Tu recuerdo de por qué estás aquí se hará más evidente a través de sentir tu fuerza y tu determinación. Este conocimiento no se puede expresar en palabras, porque es un sentimiento dentro de ti. No necesariamente el conocimiento de lo que está ocurriendo externamente y todas las entradas y salidas de tal. Sin embargo, un sentimiento de saber que en realidad todo va a estar bien. Cuando comprendas este conocimiento, no te afectará como antes el miedo, la incredulidad, las mentiras y todo el pandemonio que se va a desarrollar. Un pandemonio es un lugar donde hay mucho ruido y confusión. La aceptación de esto llenará tu ser de novedad, de un tipo diferente de energía renovada, de un sentimiento muy difícil de expresar. Por mucha confusión que exista, no se puede cambiar la verdad de tu propia alma, porque eres luz, verdad y amor, y no se puede cambiar este hecho. Significado de este momento El significado de este momento por Patricia Diana Cota Robles La compañía del cielo ha revelado que dado que se han desmontado ahora los paradigmas obsoletos del pasado y se han producido impresionantes cambios de energía, frecuencia y conciencia dentro de vuestros cuerpos terrenales desde el nacimiento de esta nueva década, la humanidad, el reino elemental y la madre tierra podrán beneficiarse de esta oportunidad sin precedentes de manera milagrosa. La clave de nuestro éxito es nuestra voluntad de mantenernos enfocados en la luz mientras elegimos potenciarnos a través de nuestras facultades creativas de pensamiento y sentimiento solo los patrones basados en el amor que queremos potenciar y co-crear para nuestras experiencias terrenales. Como palabra de aliento, la compañía del cielo quiere que sepamos que están muy conscientes del hecho de que en muchos casos las apariencias del mundo exterior han convencido a los seres humanos de que a pesar de las innumerables actividades de la luz nos han ayudado a co-crear desde el nacimiento de esta nueva década nada parece haber cambiado y por el momento las cosas incluso parecen empeorar nada más lejos de la verdad. La intención divina de la información que se comparte es ayudarnos a comprender lo que realmente está sucediendo en nuestra vida. El desafío es que estamos en medio del proceso de ascensión de la tierra lo que significa que literalmente estamos caminando con nuestros pies en ambos mundos. La gran mayoría de nosotros vacilamos entre los recuerdos etéricos de lo que creíamos que era verdad en las frecuencias de separación y dualidad de la tercera dimensión en la vieja tierra y el conocimiento sagrado de los patrones de unidad y reverencia basados en el corazón de la quinta dimensión para toda la vida en la nueva tierra. Muchos de nosotros nos esforzamos conscientemente por concentrarnos en la verdad de nuestra nueva realidad que es lo que nuestra divina presencia yo soy nos está revelando intuitivamente ahora. Desgraciadamente, por costumbre, seguimos regresando a nuestros viejos miedos y creencias y patrones de comportamiento porque eso es lo que nos resulta más familiar. Dado que nuestros pensamientos y sentimientos son creativos cuando nos apegamos a nuestros viejos patrones y sostenemos y potenciamos las mismas cosas que nos esforzamos por trascender. Como dice el dicho, donde está nuestra atención, ahí estamos nosotros. Los seres de luz dijeron que el mayor temor de la humanidad es que si hacemos el cambio dramático de lo que pensamos que era la verdad a lo que realmente es la verdad con mayúsculas todo se derrumbaría en nuestras vidas y no podríamos recuperarnos. Ese miedo en particular es exactamente lo que nuestro ego humano fragmentado y basado en el miedo ha contado para mantenernos atrapados en sus garras opresivas durante ones de tiempo. Durante este momento cósmico, la compañía del cielo quiere que nos demos cuenta de que todo ha cambiado, ya estamos despiertos. Nuestra divina presencia yo soy se ha integrado en nuestro cuerpo terrenal y nuestro ego humano ya no tiene la capacidad de manipularnos inconscientemente como solía hacerlo. Lo único que nos impide avanzar en la luz son los recuerdos de los patrones de separación y dualidad basados en el miedo que elegimos potenciar a través de nuestros pensamientos, sentimientos, palabras, acciones, recuerdos y creencias. Todo esto es lo que nos retiene o lo que nos baja la frecuencia, dicho de otro modo. Los seres de luz están revelando ahora que con los cambios que todos hemos experimentado recientemente estamos en la mejor posición en la que hemos estado para hacer el cambio cuántico de las ilusiones de separación y dualidad de la tercera dimensión a la profunda verdad de la quinta dimensión de unidad y reverencia por la vida. Esto ha proporcionado el espacio sagrado para que nuestra divina presencia yo soy pueda limpiar el equivalente del disco duro en nuestro cuerpo etérico que contiene todos esos patrones groseramente mutados de nuestro pasado. Nuestro cuerpo etérico es donde se registran los recuerdos de toda nuestra estancia terrenal. Y muchos recuerdos no son bonitos. El amor es eterno, por lo que cualquier pensamiento, sentimiento, palabra, acción o recuerdo o creencia de que alguna vez hayamos expresado en cualquier marco de tiempo o dimensión tanto conocida como desconocida se base en el amor está codificado permanentemente en nuestros registros etéricos y en nuestro cuerpo causal. Si te surge alguno de estos patrones obsoletos no te juzgues simplemente reconoce los invoca la llama violeta para transmutar esa energía nuevamente en luz y luego pide a tu divina presencia yo soy que te guíen intuitivamente para que puedas responder desde un lugar basado en el corazón con amor. Hay una expresión que dice que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Esto es cierto cuando nos esforzamos por mejorar lo que estamos potenciando con nuestro pensamiento, sentimiento, palabras, acciones, recuerdos y creencias. Así que sé constante y presta atención momento a momento. No te rindas. Esta es una oportunidad sin precedentes. Por favor, no la dejes pasar. Pasamos a las noticias. Camioneros. Primero, dirigido por los manifestantes canadienses de camioneros y agricultores contra los mandatos el movimiento por la libertad en todo el mundo estaba despertando a las masas lo que podría conducir a la ley marcial y a un cambio en la ley marítima de la corona a la ley constitucional de 1776 se refiere a Estados Unidos pero afecta a todo el mundo. Segundo manifestantes en la frontera de Alberta dicen que protestarán hasta que se eliminen todas las restricciones Los manifestantes que bloquean el principal cruce fronterizo de Estados Unidos en Alberta dicen que no se irán mientras sigan vigente los mandatos y las restricciones federales Tercero, la policía amenaza con detener a los camineros que protestan La policía de Ottawa les dice a los camineros canadienses que protestan que serán multados o detenidos y sus camiones incautados Cuarto Texas investiga el cierre de la recaudación de fondos del convoy por la libertad El gobierno de Texas Texas en inglés Texas en español dijo que la plataforma de crowdfunding participó en una acción engañosa después de que congeló las donaciones a los manifestantes en Canadá Quinto El primer convoy de la libertad acaba de salir de Niza Debe pasar por la Provenza, Avignon y Lyon antes de convencer en París este viernes junto con otros convoys de toda Francia Noticias del reseteo Primera Ayer estuvo sorprendentemente tranquilo en todos los ámbitos informativos Es muy insólito estar tan callados durante la semana Cuando está tan tranquilo siempre es una buena señal Segundo El Reino Unido anuncia que está eliminando todos los mandatos Tercero Disminuye las restricciones en Europa y aumenta la alegría Europa empieza a decir adiós a las restricciones y una cierta sensación de libertad invade ciudades como Estocolmo que vio en su primer día sin restricciones Los habitantes de la capital sueca no han notado mucho el levantamiento de las pocas restricciones que quedaban pero el ambiente ha cambiado radicalmente Cuarto Estudiantes estadounidenses marchan en protesta contra los mandatos Quinto El martes 8 de febrero en Canadá los primeros ministros de Alberta y Saskatchewan anunciaron el fin de los mandatos Sexto Países Bajos El gabinete holandés Considera eliminar para fin de mes la mayoría de las restricciones incluidos los pasaportes sanitarios Séptimo Los reguladores europeos estadounidenses les dicen a los bancos que se preparen para la amenaza de un ciberataque ruso Supuesto Claro Octavo Terremotos subterráneos en Suiza Ginebra, Zurich y Basilea y el sur de Alemania en la Selva Negra Noveno Fábrica de dinero francesa en llamas Más de 30 personas resultaron heridas y cientos fueron evacuadas de una planta de impresión de dinero en llamas en Chamalieres Francia Décimo Los bancos centrales compran oro desesperadamente ¿Qué saben ellos que usted no sabe? Un décimo La plata podría derribar el enorme complejo de derivados bancarios Duodécimo Los bancos europeos entran en pánico por la crisis entre Rusia y Ucrania Los bancos de Italia Francia y Austria son los más expuestos A los bancos europeos les preocupa que el sistema de pago que los conecta con Rusia se pueda convertir en víctima de la crisis de Ucrania informó Reuters el miércoles citando sus fuentes Los bancos describen la posible desconexión de Rusia del Swift como una bomba atómica para la industria porque impediría el pago de las deudas dijo Décimo tercero Una investigación parlamentaria revela el alto coste del Brexit para el Reino Unido El Comité de Cuentas Públicas del Parlamento Británico ha revelado el alto coste económico y burocrático del Brexit en su último informe sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea Décimo cuarto El elevado precio del aluminio amenaza con aumentar el precio de los productos de consumo El precio del aluminio en los mercados internacionales alcanzó su máximo desde la crisis de 2008 y la tendencia sigue al alza Si persiste esta situación amenaza con elevar los precios de un sinfín de productos derivados desde los refrescos enlatados y teléfonos inteligentes hasta los autos eléctricos y los aviones Décimo quinto Casi 50 periodistas fueron asesinados en 2021 Un total de 47 periodistas fueron asesinados en 2021 en ataques contra ellos bombardeos o en medios de fuego cruzado según el informe anual de la Federación Internacional de Periodistas publicado este miércoles Moneda digital Primero El FMI apuesta por la moneda digital La propia presidenta del FMI Doña Cristalina cree que las monedas digitales de Banco Central podrán suponer un cambio sin precedentes y una nueva era para el dinero Unos 100 bancos centrales ya están explorando el lanzamiento de su moneda digital una nueva forma de dinero respaldado por el Banco Central Segundo Todos los países se están presionando para aplicar la moneda digital a través de sus propios bancos centrales para competir con la criptomoneda Tercero El propósito de la moneda digital es servir como catalizador para una reforma económica mundial Cuarto El impulso para que los países aplican su propia moneda digital es un precursor de la aplicación del sistema financiero cuántico Quinto Cada país que haga la transición a la moneda digital se someterá a una revaluación de la moneda basada en múltiples factores como recursos y activos Sexto Rumores recientes de fuentes anónimas sugieren que después de que Irak haga una transición exitosa hacia la moneda digital el dinero iraquí se volverá tan fuerte que superará al dólar y ocupará su lugar como moneda de reserva mundial Séptimo La Alianza para la Tierra está contrarrestando activamente los movimientos del sindicato para destruir los sistemas que se están poniendo en marcha Octavo El sistema financiero cuántico es la próxima evolución de la economía mundial Noveno El sistema financiero actual está en su tramo final ya que comienza a fallar y demuestra que ya no es un sistema viable para la economía mundial Décimo Se espera que ocurra pronto un evento de cisne negro que rompería el sistema financiero actual Undécimo Gesara es la iniciativa para lograr cambios gubernamentales monumentales en todo el mundo Duodécimo El mejor rumbo de acción para todos es sobrevivir y resistir mientras la coalición trabaja entre bambalinas Décimo Tercero Los científicos dan un gran paso para aprovechar el poder de las estrellas Científicos con sede en Oxford anunciaron que han alcanzado un gran hito en la búsqueda para hacer de la fusión nuclear una fuente de energía viable y baja en carbono Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!